¿Cuál fue la oportunidad de jugar en el taller? Habían sido así ocasiones que se me hacían así muy divertidas, y el de estar jugando, o sea, aparte de que estábamos en el taller, o sea, yo no lo sentía así, sino lo sentía así como fue una diversión, o sea, que muy pocas veces se da. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho y me sentía muy a gusto. Yo me llamo José Luis de Sandoval Cruz, tengo 15 años, y en Casa de Linza llevo 4 años. Me ha ayudado muchas cosas, me ha ayudado a que siga mi escuela. Yo soy Alan, tengo 14 años, y pues mientras estuve en el taller de teatro, porque así se llamaba, fueron experiencias muy bonitas, fueron experiencias muy agradables, se aprendió, bueno, yo aprendí mucho con las actividades que nos hacían, aprendí a interpretar, bueno, no a interpretar ser esta persona, sino a, como a, meterme más al papel que se me da, al guión, y a las actividades sobre los reflejos. ¿Por qué? Porque en el teatro se me dice mucho, no, que, de acuerdo a tus reflejos, tienes que saber cómo improvisas, en qué momento vas a dramatizar algo, y en qué momento vas a llorar, en qué momento vas a reír. Me di cuenta que, bueno, yo, antes de entrar a teatro, yo era así de, ay, no, me da pena hacer esto, me da, no sé, no quiero, no quiero que me mire, y mientras fui en el taller de teatro, aprendí que, si, bueno, yo aprendí a interpretar a los personajes, y me di cuenta de que yo puedo hacerlos, que puedo interpretar algo sin tener pena a los demás. Sí, sí me gustó el taller de teatro porque aprendí muchas cosas, como hacer títeras, como jugar sin la violencia con mis compañeros, y como vivir más con ellos. Yo estoy muy agradecida con los de la Fundación por todo lo que nos han dado, nos han brindado muchas cosas, su apoyo, su cariño, nos han escuchado, nos han brindado muchas cosas, por ejemplo, hace rato estuvimos en una dinámica, y nos dieron unos regalos, y fue tan padre porque con todos ellos pues me llevo bien y todo eso, y pues me encantó mucho. ¿Cómo te llamas? Andrés. ¿Andrés? ¿Cuántos años tienes Andrés? Siete. Siete. ¿Y tú vas en el taller de teatro? Sí. ¿Te gusta el taller de teatro? Mucho. ¿Qué es lo que más te gusta del taller de teatro? Eh... Actuar. ¿Actuar? ¿Y qué has actuado? Mimos. Oye, ¿cómo te sientes cuando estás en el taller de teatro? Bien. ¿Contento? Feliz. Muy bien. Voy. U. ¡Gracias! ¡Gracias!